Empieza el tema para perder tiempo api Ahi esta Y el 2me ya degustando la coquita Que hay un bastante calor verdad Pero bueno yo tambien me pedi unos tacos Jugando Gears Bueno que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal Estamos con un nuevo video aqui en el canal Estamos con un nuevo video en el canal Bien amigos y como ya habian en el titulo Y porque ustedes lo pedieron ahi bastante en los comentarios Que bueno el video de subiendo de peso Wicho esta vez traemos dos competidores Casi el mismo vuelo wey Son los mas flacos Por decir asi Porque ya en el club ya no hay flacos Hay puro pesadito de arriba de 90 kilos Si wey Pero son los mas flacos que pudimos conseguir Y los que no han participado en subiendo de peso Nuevado asi que va a estar dificil Yo como coach me he quedado corto Hemos perdido dos contra tío gordo Esta es la tercera Es la vencida es la buena ojala podamos ganar Y pues bueno Nuevado tienes a un discípulo Que va a estar dificil de subirlo de peso Si estoy pensando mucho estoy pensando seriamente No pasa casi como tu wey Es buen coach Ese discípulo es no se esta muy atletico wey Esta muy atletico y comete a madre El don y yo vamos a hacer unos gols bien chingones Que vamos a hacer lo que desencerde un poco Asi que vamos a ver quien al final sabe la dinamica es comer todo el dia Vamos a llevar aqui por ahi de las 8 de la noche nuevado No acuerdate weycho tiene que ser una regla 8 en punto aca 8 a 1 se le resta 500 gramos a tu competidor 300 gramos No 500 gramos Así que con que se pase un minuto Estamos pesando 8 en punto aca 8 en punto ya tenemos que estar aqui en casa para el pesaje Muy buena dinamita a ambos equipos vamos a hacer dos nada mas Asi que sin mas que decir Comenzamos Y bueno familia vamos a presentar al primer Participante en su yendo de peso Y el es CJ Venga venga Siempre te vas con el mega Ya tambien tenemos un plan Hemos ganado Lacra puto te fuiste con eso Me mandaron Me mandaron esos putos wey Hay que ser algo diferente Cuando has ganado tu en tu vida Hoy es la primera vez Vamos a ganar por mi esfuerzo y por ustedes No hemos ganado pero siempre hemos estado bien aferrados Aferrados Vamos a ver El pesaje del CJ cuanto pesa ahorita Me da miedo pesar A ver CJ subete la bascula Amigos el CJ esta pesando Ahí se ven 93 400 Anotalo ahí 93 400 es lo que pesa Ahora vamonos con el segundo participante Que va a ser complicado tambien Y a ver que tal lo hace Y el es Y el es Simpa Vamos Hey wey te digo Hace un momento mencioné que el Simpa es algo complicado Porque me estaba mencionando que come demasiado Y no subes de peso verdad Siempre estas en un peso promedio Asi que ahorita se va a subir a la bascula Pero wey no te preocupes Traemos a tu primo Que de calma Yo te hago subir la peso El campeón Nada mas que no te vaya a pasar Como a mi que el metabolismo demasiado rapido En vez que subas Bajes Asi que Simpa Asi que Simpa Dale de subirte la bascula Vamos a ver cuantos kilos Simpa pesa 70.5 Ya vieron amigos Simpa 70.5 kilos Hey wey le tienes que echar Mira aqui tu primo hermano Te va a apoyar Bueno yo tambien voy a estar contigo Pero aqui el tiene muchas ideas de que darte Voy a aplicar las tecnicas del toro wey Para que me ponga bien cerdo wey Coca coca y mas coca papi Una coquita papi ya sabes Asi que Eduardo no la tienes nada fácil Vamos a ver ustedes han ganado Pero vamos a ver que tal lo hacen hoy con un discípulo complicado Que es Simpa Vamos Vamos Es que conoce le da como adrenalina Me motiva Es momento de ir a tragar Simpa Preparado listo Que vamos a comer Que yo voy Tengo un vergazo de amor Asi que de dicho Nos vemos a las 8 en punto 8 en punto Ya sabes de que vamos Y bueno familia ya nos vamos al primer punto A la primera comida del CJ Vamos a ver que tanto le entra CJ Listo Hola estoy nervioso wey porque Mágico es que es comer demasiado wey Se ve que la neta te voy sincero Las dos tio como bajando y subiendo Cuesta Es dificil Pareciera que no dirian Muchos dirian Ah comer esta chido Pero no la neta sientes que te va Comer esta chido cuando comes hasta cierto punto queda llenito rico Ajá Pero llega un momento a un punto en el que quieras hasta vomitar Ah puta suerte Estoy pensando Tanto que castraba yo el nube Allí metele verga Metre Ah madre Vas a sentir ahora tu ojo que también tienen a ellos alguien complicado que es el Simpa Sí Pero puede dar sorpresa porque acuérdate que el dos me ganó Sí El dos me voy a inflar que cuanto subió más de 4 kilos Y es que el Simpa esta morra esa malo procesa de volar Va comiendo los procesos y se hace mierda y lo guarda en el intestino y así va comiendo Puede ser que ganemos esta vez Ya de plano estamos salados we Si no ganamos hoy weicho Son ustedes los de la mano Ya nosotros tenemos que separarnos Ya 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 Si no ganamos pero siento que vamos a ganar we Esta vez si Porque SJ ultimamente ha pelado muy bien el diente wey Eso si Vamos a ver a ver que tal va SJ Y en un momento más que lleguemos Le mostraremos su primera comida Uh Bueno banda ya estamos listos para empezar el día comiendo La neta traigo un buen coach que es el dos me sabe que pedo aquí No aguanta wey Cual va a ser la primera comida para el Simpa No se no vamos a hacer algo Que el Simpa decida wey Que se te antoja Simpa Sabrita Te voy a comprar una coca 3 litros porque eso mira no va a faltar en todo el día Desde acá hasta las 8 vas a tomar coca A la verga De cuantos litros de 3 litros De 3 litros A su puta madre A tomar Porque este verga toma coca para la verga No mames El desayuno Comida coca A la verga banda Cabe mencionar que el dos me el Simpa viven en la misma casa Por eso el ya sabe sus gustos alimenticios que tiene el Simpa Ruiz Así que empezamos leve dos metrillo y cerramos Quiere calma papi vamos a cerrar mira con lo mejor Tengo ahí pensado unas que otras comiditas papi mira tu quiere calma Tenemos varias horas amigos así que es momento de que empezara a tragar Empezara a comer así que coca y sabrita Hey me recordaste al conejo viejo El conejo viejo todo el tiempo andaba con su coca sabrita y cigarro Cigarro No falta un pinche cigarro igual que el conejo viejo Así que amigos Vámonos a comprarle la coca y la sabrita Bueno amigos antes de llegar al punto donde va a comer el CJ Hicimos una pequeña parada para comprar Una merienda Una merienda Esto va a ser despues de sus comidas ¿Como no ahorita? No ahorita 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 no El CJ ya empezó a tragar Es que el gas lo puede llenar mucho Tiene que ese juguito para que Ya lo vamos con coca Ahora vamos con jugo Ahora si vamos a dejarle de tomar Porque a mi no me diste de tomar agua tío Pero veis que esta aguando con la comida de mierda Come tío come Yo sube de peso el va a subir de peso tu Bueno amigos estamos ya en la primer parada Y nos encontramos en las famosísimas tiendas Rojo con amarillo Rojo con amarillo No podemos decir nombres porque no están pagando publicidad Por lo tanto no vamos a decir donde estamos Ustedes ya saben Hay una tiendita de esas en cada esquina de la colonia donde viven Amigos vamos a bajar y vamos a comprarle sus cosas El Simpa el 2 me conoce muy bien a su primo Coca y Sabrita Chip Fuego, Dakis Fuego, Big Mink y todo lo que tenga chile Me gusta mucho chile Ah porque el Simpa Le mama, le mama el chile Todo lo que tenga chile se lo come Tu 2 me a ti que se te antoja wey Fíjate con este calor wey se me antoja un 12 pack No, no, no Acuérdate que la hora de trabajo, la hora laboral no se toma Que se va la papi y sube uno de peso wey Mira, mira papi, mira como estamos wey Mira como estamos Pero no me acuerdas que tu no estas compitiendo Va a competir siempre Es para el wey También le van a dar cerveza Claro yo unas 2, 3 tranqui pues wey Bueno Simpa que edad tienes? Yo 19 Simpa tienes 19 años no? Que verga le andas wey preguntando Wey señorita 15, 14 años están echando trago wey Que te va a preocupar Por la edad wey ya De morrito uno viene ya echando chela Uno nace pedo de 10 al 12 Uno nace borracho ya Bueno amigos No dos, esta vez no vamos a dar alcohol Porque no, no es correcto A mi si me gusta el alcohol ya lo saben Y ya me exhibo y ya saben como soy Pero esta vez vamos a darle su coquita Y si mi coach quiere te puedo invitar una bebida alcohólica Nada mas una Solo una pero cerveza no Porque si pruebo la cerveza Alí verga Asi que mejor una bebida Pide antropide Bueno Asi que amigos vamonos a comprar su coquita del Simpa Bueno mi gente ya estamos aqui en el primer punto El CJ se va a echar nada mas y menos que una rica que salia de al pastor Tengo un quesillo Le pongo su salsita Le pongo un limoncito Le pongo un limoncito Wey No tenia mucha hambre pero nada mas donde lo vi ahorita Hey pero mira, mira A la verga CJ Que tal esta? Esta rico Yo gordo Hey wey Pero si el esta subiendo peber Nosotros tambien estamos atravesando El tio no se queda atrás Es que de ver se atoca Pero wey Mira como esta comiendo el CJ El tio como no te pesamos antes Me parece que el tio Esperate cuanto era? Noventa y siete ochocientos Vamos a ver si el tio gordo sube Vamos a ver nada mas una Que esta igual Es que igual yo me pedi una de papa con chorizo Tu tio de que? De pastor De pastor Entonces este es el Ya te comiste Mira ya se comio unos roles Mira el juguito Tu jugo Y ahorita vamos a una quesadilla de al pastor Despues de aca vamos a comprar otras cosas Y nos iremos a otro lugar a seguir comiendo Asi que provechito Gracias Mira las quesadillas Bueno amigos aqui estamos ya con el simpa El dos me nos dijo que vinieramos a un parquecito Que esta cerca de la casa Si mira para que relaje un poquito Para que piense bien Que va a tomar mas fin No pero venga El CJ es un rival fuerte eh Acuérdense que tambien esta medio panzudillo el CJ Y si come un chingo Me muestra que le compramos al simpa en esos momentos Para que la gente watch que va a ser su primer alimento Miren amigos Delusión mis favoritas Ah mira es que ya lo conoces que es tu primo Ven wey Miren amigos Big mix Toda la noche me pongo una serie de mi tele wey La de Naruto en la tele que gané wey Me compro mi esta Mi mix O mi chida wey Y que? Miren banda son dos litros con setenta y cinco mililitros la coca cola que le compramos al simpa Y el dos me ya degustando la coquita Que hay un bastante calor verdad Hay un chingo de calor amigos Y asi que No nada nada de chelas wey Que me da gana de cagar después de comer tanto wey Mira aqui la clave es no cagar Asi que cierra el culo papi Cierra esa madre Ponle un tapon lo que tu quieras Pero hoy no cagas Hoy no vas a cagar Porque esa madre viene a sube de peso tambien Pero wey la mierda y caga como vaca Si ya wey me voy a meter a echar un baño wey La plastota de mierda de ese puto ahi Asi vergazo wey como vaca te digo wey Es que banda el simpa come demasiado Asi como come caga no? Asi que simpa el dia de hoy dijera el dos me vas a tener que cerrar ese pinche Ese pinche de sin esquinas Para que no salga nada de la comida Porque? Porque la mierda pesa Bueno amigos ya venimos al siguiente punto Donde escogimos un lugar que esta fresco Esta muy bonito para venir a comer con la familia Y nos gusto elegimos este lugar porque esta tranquilo Y aqui es donde vamos Compramos un monton de comida Nada mas para que se ve un color Ahi va el tio gordo Con el de jato Mira y lo que no puede faltar nunca La coquiuris eh El tio gordo lleva una bolsa repleta de comida Que ahorita Estas haciendo tarde weycho Ah echale echale tu echale Eso Tu toma papá Tienes que vencer al simpa Lo va a acabar la de tres litros Si se como lo ve Ya y se la acaba Si se la acaba Pues bueno ya ahorita vamos a mostrar que alimentos compramos Y vamos a empezar a darle de comer al CJ Miren amigos el simpa le encanta mucho el fresco de cola Miren guachi 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 Como puede bajar tanto liquido y no le raspe la garganta No eche la verga Baja chido con este calor A la verga miren amigos cuanto le bajó el simpa ya a la coca cola Le bajó Toma machin coca wey Toma machin coca Asi que simpa a comer Asi que vamos a estar aqui banda Observando que el simpa se coma tranquilamente su saludita Ah mira es bien pinche buena gente Le comparte a su primo El duo de la torre El duo de la torre El duo de la torre esta reunido por primera vez haciendo equipo Yo siento que este equipo esta muy fuerte junto conmigo El dia de hoy le vamos a echar todos los gilos para poder ganar al CJ Pero si como les menciono hace ratito El CJ es un competidor muy fuerte Come demasiado y esta algo pesado Asi que no lo vamos a ver tan fáciles Pero el dia de hoy vamos a echarle huevos Para poder ganar otra victoria Y se queden en el equipo Bueno en el equipo dosmetrillo por asi decirlo Porque siempre esta conmigo el dosme compitiendo Y siempre casi hemos ganado banda Asi que no se vayan El simpa va a acabarse su sabrita y su coca cola Y seguimos con la travesia de comer Bueno amigos chequense nada mas para que vean el panorama del que estamos Esta muy bonito Por eso hay demasiada sombra Y bueno vamos aqui Vamos a estar un buen rato con el CJ Porque tiene que subir de peso Miren este lugar tan bonito Sinceramente el CJ que tal Esta bonito pues me estas haciendo ejercicio papi Quiero comer Vamos a ir por aca amigos Pero CJ eso Para que debas No corra leo huey No corra no corra Por mi puto me van a morir solo huey Yo cuando fui con el peluchini del Domi Yo el mismo lo iba metiendo para activarlo eso Tio cuanto era tu peso 97 que? 98 Si algo hubiera concursado Vea estas comiendo mas que yo todavía Si no me habia desayunado Wey Pape puto mucho bla 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 Le esta atorando con toda la coca cola Ahí esta Los dos El coach Y el discipulo Vale sigamos Bueno amigos El simpa y el dosme Coach y alumno Se comieron todas las sabritas Bueno las frituras Las big mix enchiladas Ya se la terminaron Ahorita van a ver cuanta coca cola le ha bajado Solo comiéndose una sabrita Y aparte Falta todas las comidas que se va a aventar Porque ahorita vamos directamente a comprar algo bien sabroso Algo que les gusta mucho ahí a la banda Ahí en casita Que todo mundo ha probado Quiero pensar Ahorita voy a mostrar que vamos a comer con el simpa Hasta ya voy a comer Hasta luego me voy a comer Pero obviamente el simpa tiene que comer la mayor parte Fíjense como se le encanta la coca cola Como agua lo baja Asi te encanta la coca cola Si es que mi tio el bocachula desde pequeño Me da mucha coca cola Quien es tu tio bocachula Su tio bocachula Tengo un tio que le dicen la apodan bocachula Tienes bien bonito la boca Por eso el bocachula Pura coca papi El toro cuanta coca todo mal día Ese me gana si esta bien cerdo Si me gana Si viene tirándole mierda a su carnal Dale vamos a echar el pollito Porque pollito campero Vamos a comer No lo habia dicho Ya lo menciono el dosme Vamos a comer un rico Un delicioso pollito campero Asi que simpa Como te sientes Te sientes normal vacio Con hambre verdad Ah pero es Que le estoy bien Es normal Porque tomaste casi un litro y medio de coca cola tu solo Porque el dosme nada mas le pego dos orvos Asi que es momento dosme que vayamos Cero cagar Cero cagar A comer A comprar perdón Después comer pollito campero Asi que amigos Vamonos directamente a comprar el pollito Pues bueno familia Ya estamos ya a punto de empezar Y vamos a mostrar Todo lo que compramos ahorita Para que el CJ pueda subir de peso Ahí ya empezamos con la coca tío Lo voy a mostrar gente Para que ganas que nada mas hay de nejito Es un pie Son seis no uno Seis pies Seis pies que se va a tener que comer Tres para mi, tres para el tío Gordo Que estaban cortando conmigo Eso Uy Que rico Chaparro Ya que lo ha Vale piña Que mas compramos tío Un pastelito Un pastel Dos yogurcitos Yogur Chocolate wey Mire Compramos estos jerchis Y el plato fuerte wey El plato fuerte wey El plato fuerte wey Esta palo Pollito Uy un rico pollito campero familia No solo es el pollito Sopa de codito Ensalada de col Una salsirri Esta madre Asi que CJ Vas a empezar Ya vas a empezar a comer eso Ya esta comiendo su pie No compramos tortilla wey Si es cierto Pero bueno Ya estan sus dos jugos del CJ Y jugo hay pie Y pues bueno Tambien vamos a entrar un pollito tío Un pedacito Si pues ni modo que nada mas te me entiendes No wey No wey Bueno amigos Ahí vemos que el CJ ya va a empezar a comer pollito Y ojalá que al final De la bascula Podamos ganar esta vez La tercera Creo que es la vencida CJ tu come tu come Hay sopita ahí wey Echando que sopita eso Y me voy a agarrar una piernita de pollo Esta bueno el pollo eh Es que esta amigos solo esta herviendo El que el CJ esta comiendo Da demasiada hambre Es muy diferente comer asi Que estar tragando todo el dia Sinceramente van a ver el CJ al final del video Como se la va a pasar de mal Porque va a estar demasiado lleno Pero el tiene que seguir Asi que vamos a seguir tragando Y en un momento mas Seguimos documentando Bueno amigos llegamos al segundo punto Aqui nos trajo el Simpa Dice que aqui venia a darse unos besitos Con una novia que tenia Asi que nos trajo un parquecito Que esta demasiado tranquilo Y compramos lo que el quiso Compramos un pollito campero En la casa de una tia Que el dice que estan super chingones Falamos del pollito campero Y el dos me compro otra cosa mas Que dice que eso trae grasa Para que el Simpa este pesado el dia de hoy Compramos nada mas y nada menos Bien amigos ahi esta el pollito campero De la mamá Dalia no? Mamá Dalia Familia de mamá Dalia A ver Mira esta es la clave carnal Esto mira A la verga Que este es chicharroncito no? Miren amigos dos me paso a jalarse un chicharrón Y harta gracia Entonces llego el momento banda Que empecemos a comer Bueno empiecen ustedes Yo voy a tener que grabar un poco Y despues como yo Asi que denle dos me Tanto el coach Como el participante Tienen derecho ah miren amigos A comer bien Miren amigos Me acabo de preparar un taquito Nada mas tengo derecho a comer una presa de carne Mira amigos el dos me iba a tener un chingo de hambre Yo voy a echar mi taquito banda Y ahorita regreso en un momento vale? Porque yo tambien tengo hambre Mira hay un pichita ya wey Iba a brincar del pichito Bueno amigos miren chiquete nada mas Aqui esta es su tercera comida del CJ Vamos a cazar un mono Este es un mono Lo vamos a cazar ahorita Y esto lo vamos a comer al CJ Porque aqui en Chiapas comemos mono No me gusta el mono pero pichito wey Pero pichito se gusta comerlo Este mono viejo no me gusta el mono pichito Ah que bonito se ve aqui Mira wey mira Mira amigos ahi esta el mono para que lo vean Que bonito wey Y aqui esta el otro miren Estos son los monos Los monos aqui en Chiapas No la verdad sinceramente no comemos monos aqui en Chiapas es mentira amigos No lo van a creer Pero miren esa belleza que hay aca Es un parque que se llama parque Patricia Donde venimos a comer con el CJ Y pues le mostramos estas maravillas que aqui en Chiapas hay eh Que no tio gordo Si wey aca anda suelto el mono por donde quiera anda cotorreando No otro lado ni hay wey No y dice que la noche sale aqui por aca un este jaguar Dicen wey la leyenda del parque Patricia Que la noche aqui wey vas a tomar el jaguar wey Igual dicen que por la noche aqui sale Tevea wey Y caza chamaquitos por aca Dicen esa la leyenda eh La gargola sale en la noche Amigos ya me eche mi taquito Bueno me comi tres taquitos con el pedacito de pechuga que me toco La neta el simpa amigos anda con todo hasta el coke Ya se anda emparejando ahi comiendo mirenlo Hombre nada mas hay una presa ya te chingaste como tres wey Ya le llevo ya papi Ya tres Chicharrón igual pero mira Chicharrón Vergasote el taco wey Miren amigos se preparo un taco mixto el simpa Es pollito campero chicharróncito Y miren pinche Vamonos Vamonos vámonos que aqui tienes que engordar A la verga Sabroso va Y la coca Mamo Miren amigos la coca del simpa Se la acabo el solo Tu le pegaste como tres sorbos Tres sorbos nada mas miren 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 amigos Ya se echo dos litros de coca al simpa el solo Mira wey No les queda claro wey que el panzú y el huichos no pueden estar solos Este puntos perdón wey Nunca han ganado nada esos dos puntos y otra vez vuelven a estar juntos wey Mira carnal entre el nuevadín El merga del segota que se fue para allá que se va en la vera Y yo wey mira siempre ganamos wey Siempre ganamos siempre hemos sido campeones Fui campeón yo fui campeón este Papi Papi tu confia en nosotros wey Y ahorita tenemos que ganar porque yo me voy a aferrar con todo Tienes que aferrar mas chimpas wey Eso simpa eso Al simpa le queda una alita Y le queda un muslito también Así que unos ratitos mas amigos Vamos a mostrar la siguiente comida del día de hoy Bandita bandita Dejen ahí bajo la caja de los comentarios Cuantos litros es lo máximo que se han tomado de coca cola con ustedes al día Siendo sincero Si me gusta pero no tanto no es de tanto mi agrado A mucha bandita le encanta la coca cola El simpa es el claro ejemplo Y se va aventando ahorita dos litros de coca cola Y dice que quiere otros dos mas Se la vamos a comprar Un momento mas la compramos Y que el simpa le piense a degustar la coca urix Y bueno amigos ya estamos aquí en la famosa canchita Son aproximadamente las cinco y media de la tarde Y va a comer el cejota Otro pay que esta comiendo Y se va a echar que mas cejota A ver esto ya lo habia mostrado pero ya tienes que comerlo wey Motilame puto no que no me ha morido Motilame perro Tu metela al tío horta No comelo tu perro Se va a comer un pastel Deja me sirve mi coca wey Jale como el perro bebe agua wey Este me lo compro con amor de weycho wey Cuidado que es una aclamada wey Aquí no necesitamos nada Este pendejo va a engordar mas que yo Tío te voy a pesar al final Si llegaste a pesar mas que el cejota wey Amigos Este me ha comido roles Pai, coca cola, jugo Hey tío si es que iba a subir el peso de este verga no tu Pero lo estoy motivando pues wey Se me ha motivado pues wey Amigos ahi esta el cejota que esta comiendo un pastel Bueno amigos ya el cejota tiene que estar comiendo Ya comio pastel ahorita coca cola Y ojalá ojalá esta vez Podamos ganar el subiendo de peso Que es lo que te falta Mi yogur de ejercicio No hemos acabado wey Nos falta nuestro yogur de ejercicio wey Hey tío Solo el debe de comer Estoy motivando wey Es lo que a ti te falta cuando eres coach motivado A ver Tien como tres agua Hazle como el perro bebe agua tambien Arrimame el traste wey Estas son como unas chocoretas Esa madre es semilla El ermitaño wey Todavia no Todavia falta un lugar bien perro Te la ayuda creo yo wey Ahi esta Esta rico wey Esta rico? Eso tu traga traga wey Porque al final tenemos que ganar ese pesaje wey Ganarle al simpa wey Vamos a ver que el CJ Y Tío gordito van a la par comiendo casi eh Van a la par comiendo estos dos No se no se porque estan haciendo asi Pero bueno nos estan motivando Mira como es el trabajo eh? Equipo Amigos ya tenemos un compañero miren Ya sintió el olorcito del pollo Que le vas a dar un taquirri Ah le vas a dar un taquito Pues miren el taquito hasta el perro va a comer taquita A ver no tiene tanta confianza Ah pero es inteligente Es penoso Ah que es perrita Ah es perrita es penosa miren amigos Cómele cómele La patita como la hizo miren la patita como la hizo Cómele ven ven toma toma A ver amigos se lo voy a poner mas por alla Vamos a dejar aqui miren amiguitos Para que coman la perrita Carnita y tortilla ahi esta Es todo tuyo Esta la perrita ya comiendo Lo bueno que no esta flaquita Esta algo llenita Simpa Ultimo taco miren amigos Ya quedo limpio esta parte Ya quedo limpio Asi que ultimo taquito del Simpa Ruiz Y el chicharrón A mi ya acabo Y nos vamos a otro lado Donde nos vamos a decir Asi que amigos nos vemos en un momento Ya nos vamos eh Miren amigos les cayo la banda de seguidores Aqui estan miren A los famosos de la torre Ustedes donde quiera que van Los conocen wey Es que los que venden Los naranjeros de la torre Martino de la torre Son bien famosos Yo no jefe Los naranjeros de Martino de la torre Ah de ley Hay una de mi familia que vive en Canadá Tambien son mismos que ustedes Ah huevo gracias gracias jefe Hasta Ontario Canadá Hasta Ontario Canadá se va Un fuerte abrazo va Simpa Vamos Besos a tu lado Asi que bueno amigos es momento de irnos Aqui esta la bandita Viendo a pedir foto Chido miren esta el Simpa Famoso de la torre mayor Ah no es el segundo Asi que nos vemos jefe Cuidense mucho después por el apoyo Sale bandita nos vemos Bueno amigos ya dimos a la siguiente parada Por decirlo asi Venimos a comer unos ricos taquitos Y nada mas y menos que Con la Roma eh Ya saben que hemos hecho videos con ellos Como te sientes wey Ya tengo Unos 5 taquitos me como creo yo Tomarra No puedo ya mi coca Tienes que motivar a tu alumno Si ahorita venimos platicando Si ahorita venimos platicando Ya ha hecho unos taquitos Un taco en un taco yo Un taco en un taco yo Hey tio a la vera tio Ya me lleneo Si todo el dia he estado comiendo wey Bueno los 3 hemos estado comiendo Pero vamos a ver si el Jota al final puede cumplir el reto wey Tenemos que motivar wey Tu tambien vas a comer Yo tambien voy a comer Yo tambien voy a comer Ahí viene la coca otra vez Dale dale Eso wey Asi que vamos a echar unos taquitos Y ahorita que nos los traigan tio Ahorita que nos los traigan ya los mostramos no? Si ahorita que ya los traigan Vale Los tacos Los tacos Bueno amigos llego el momento de que el Simpa se tome otro pequeño break Asi me esta diciendo el coach que esta alla abajo Coach y esta vez que va a hacer el experto? Yo ya vi esta gran experiencia wey Y osea debe pues wey bajar la comidita un poquito Para tener mas hambre Tranquilo Que lo compramos? A ver muestrale Caunito Un rollito Unos submarinos Unos cuernitos Un panquecito Y un panque wey Y no pudo faltar La verga Otra coca mas Venimos a mi casa amigos Venimos a mi casa porque la gente hay bastante calor verdad dosme Si si esta muy sensorial Decidimos venir a mi casa Ya le compramos otra coca de dos litros Y ahi hay otro litro mas de coca que en mi casa habia amigos A la verga cuantos litros se va reventando este Ya ese es otro litro mas Ese es igual de coquita miren Bueno amigos entonces mientras el Simpa acaba de degustar sus panecillos que le compramos El dosme me esta diciendo eh negadín hazme un par o que? Le dije pon Years of War 3 Asi que amigos mientras tanto mientras el Simpa come otro poco mas se termina el panque El submarino el Nito Ehh no se cual otro compramos Vamos a echar una partidita de Gears 3 Asi que miren amigos Gears 3 un juego legendario Miren amigos tranquilamente este video es tan chido de dosme estamos tranquilos El Simpa tragando Mira la linea de banda del dosme Ojalá si wey fueran todos wey Ojo miren amigos el dosme jugando Years of War 3 Years of War Years of War no se como se diga pero Estaba jugando El mejor Gears papi El mejor Gears la neta banda El mejor Gears la neta banda El mejor Gears la neta banda Bueno dosme el Simpa se ha terminado casi todo No lo acabo porque le empalago hijo no? Si Asi que momento Simpa de otra comida normal formal pesada Que vas a tener unos momentos Asi que preparado que viene lo mas pesado que ya estamos casi por terminar Vamos Vamos en la recta final dosme Asi que comida pesada Y de ahi al ultimo otra comida mas mas pesada Vamos de comidita y ya Para hacerlo mierda de esos putos Para ganar Tenemos que ganar wey Tenemos que ganar Tenemos vamos a ganar Vamonos Jamás habia conocido a una persona tan traicionera como tu wey Das asco en la vida Asi que amigos vaman Y bueno amigos para finalizar la ultima comida del CJ Ya estoy ronco ya de andar ahi gritando a este mierda que tenga que subir Te tiene que ganar Leo Tienes que ganar Va a ser unos ricos taquitos de la Roma Vamos a ver los taquitos del CJ Mira Pedí 5 Pedió 5 tacos del CJ 5 y con esta more Vamos a nada Vamos a nada Hey tío Pero tío deja de comer Me dio motivacion No me toma ni la psicoterapia Tío Porque terminando este le voy a pedir otro Como a gusto que fue el CJ Eso Eso Está bueno ah Pues amigos Bueno yo tambien me pedí unos tacos Ya que estan comiendo Tío Bordo Igual han comido Tío Bordo Es que Bueno Santo es de bistec Y de suadero Pedí Bistec y suadero Estan buenos Pide de carne enchilada y suadero Entonces familia esta va a ser creo la ultima comida del CJ Y de aqui nos iremos directamente al pesaje Vamos a ver si se le ganó al poderosisimo Simpa Ruiz Que pueda sorpresa acuérdense no porque sea muy flaco puede No puede subir de peso El 2 me subió 4 kilos y medio Sube de peso anterior Asi que pueda sorpresa el Simpa eh Sí pero CJ no vamos a dejar asi que vamos a echarle muchas ganas Me motiva mi fe puto Mira wey mira agárralo asi brother A ver dejame dejame yo intento como asi A ver dejame dejame A ver dejame A ver a ti es un buen maestro tío gordito eh Bueno amigos tenemos a otro Coby Ey wey pero este Coby yo era del otro equipo wey Si este es contra wey Es contra wey Ey pero me vieron porque esta alguien grande este mamar Viste Simpa no confía en ti el tío Coby wey A ver como lo va a sonar a la pinche de corte Vamos a perder Papi no tienes Femi Sabes que yo me acuerdo con todo Bueno entonces ahorita Para donde vamos Aquí tu eres el otro coach 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 Deja andar viendo culo Que vamos a comer Que le vamos a dar al Simpa Mami dice que va a comer Mami dice que va a comer Mami por todos lados Is forever Hoy es dia de las mami dice Entonces que dos meses Vamos a comprarle unas quesadillas no El Simpa dice que le bajan las quesadillas Unas quesadillas O que le damos fe entonces Que le damos fe entonces Que le damos Con ella no me ha engordado wey Que le damos Es que a ver Que de verga lo que necesito ahorita es una Alibuínate No me ha enganchado 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 Ya te cachamos Que fue wey Mira la ayuda ¿Qué le quieres dar? Tenia que pensado Una pinche parrilla wey Parrillada Esa mierda no me importa Tampoco Ya viste gente coach No yo no Yo sé donde venden buenas sopanisi wey A ver donde donde Mira jala te palibramiento sur wey ¿Te palibramiento sur? Ajá Y vas a jalar en la calle de las piñatas Yo conozco un lugar donde venden las sopanisi preparadas Mira si ya te vuelo wey Vámonos Ya que tengo hambre también yo Amigos Ya estamos en un lugar donde venden unas sopanisi preparadas wey Y esta buenísima Simpa Con esta si vas a engordar porque el queso, la mayonesa, la grasa, la sopanisi, pasta Es segurísimo wey Tenemos el gane Señores esta es una sopanisi preparada con queso, mayonesa, sabritas, chile Que trae de todo lo que un buen guirto debe de comer wey Mira como se llama wey La taparteria ¿Viste? La tapasita para las arterias Este no es guirto Este no es guirto Un guirto se comen a este papá Se le tapa la arteria Paro cardíaco directo al platoide wey Al platoide Así que pídete dos platoides de taparteria wey Y bueno amigos sinceramente no soy el participante Pero me siento super lleno Ya que he estado comiendo igual Bueno no tan a nivel del CJ y Tio Gordo Porque comen demasiado Pedimos 5 tacos Para que empiezo a tu leyes No te vas a agonizar wey No yo me estoy Mira solo me queda un taco de bistec ¿Cuál es guacho? Me pedí 5 Alba Quise hacer mi taco wey Mira Tio Gordo Tio Gordo se acabo todos los tacos eh Yo pedí 5 al fin o 4 Yo te pedí 5 al fin o 4 Yo te pedí 15 mi baby Brother me puedes traer todos esos Alba a ver Oh my god Uno pa el uno pa el Uno pa ti y uno pa el Alba a ver Muy bien tío tío Porque la verdad lo estás presionando al CJ Lo estás presionando El ya no quiere pero Con este ultimo cerramos wey Hey tío neta Si ya no ganamos ahorita subiendo de peso Nos retiramos como conch Yo ya me retiro wey Yo me retiro también tío Mira que estoy tragando con tal de ganar wey Estas tragando para motivarlo Eso si es cierto El Tio Gordo la vez pasada no trago conmigo wey Pero ahorita está contigo como motivándote para que coma Pero es que le mando a mi No lo quiero wey Así que ya saben Tio Gordo pidió 2 tacos de suadero Tacos bien de igual a la par que el CJ Y el yo creo que también va a subir de peso quiera o no Pero es coach Es coach El importante aquí es CJ Y ya estamos para irnos al pesaje oficial Y ver quien es el segundo campeón en subiendo de peso Señores ahora si observen a la virga todo lo que trae wey Sopa Nisi, Sabrita, mira wey Nostito Mira, 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 mira simpatito El osito A ver Cagajito wey A la virga que bien bueno wey Hey dale pues esa vez es del Jorge esa no es tuya Es del coach, esa no es tuya Esa es del coach Soy yo del coach Si pues wey es que Dale simpa Acábatela wey Ahora si engorda manchín wey La parteria No mames se ve bien bueno eh Pura verga Me sorprende este verga antes no se querían wey De hecho señor le voy a contar cuando tenía 13 años El don me abusaba y le pegaba mucho al simpa Que porque le agarraba su Max Tears tortuga ninja pobre Simpa no tenía para sus juguetes Su mamá este verga le compraba de madre el juguete Aquel verga lo jugaba y le pegaba ese abusivo wey Che don de mierda Porque este verga no le presta a mi madre porque wey Como dice la biblia pues no a chuprofina A chuprofina Si Esos no van a comiendo doble Tú vas a acordar wey Hombrele verga Está muy seco wey Está como yo Eh come manchín verga No cualquier verga tiene este cuerpo wey Bueno amigos pues ya vieron el coach tío Koki vino a dar una receta para que el simpa engorde Creo que vamos a rematar con unas risas creo que el simpa ese que tiene todavía hambre Y quiere unas risas o unos tacos Al pastor Mira el estomago del CJ amigos No le mentimos Ya no lo puedo inflar wey Ya está en su nivel ahorita máximo Mira No puedo wey Nadie puede wey Oh my god Uno más wey Tú cierra tus ojos y comes Te está sudando miren el CJ wey de que están vague y trague Pero ya son los últimos CJ El último Ya va mi último Jaluda todo por ganar Por sacarlo de la miseria ustedes Puede seguir Puede ser el segundo campeón wey Segundo campeón del canal wey venga Quien es el primer campeón? Dosme El maldito Dosme Luego wey si ganas un tiro tuyo La verdad Campeón de campeones Campeón de campeones Puede ser un premio ahí grande Va a haber un premio Campeón de campeones Puede ser Si les gusta el título de la familia Déjenlo aquí abajo en el comentario Campeón contra campeón Si gana el Simpa La revancha de los De los De los De los De los De los Hola amigos El Simpa acaba de terminar la sopa taparteria Nos dieron de cortesía aquí los amiguitos Que es un café frío Simpa Si wey Entonces Simpa ya estás listo para ir al pesaje o quieres comer más todavía? No wey Mira come cafecito ahorita Y un guafesito Ay Quieres un waffle Hey wey Como que ya se me hizo un espacio en el estómago se ve bien buena esa madre Te voy a ayudar porque no wey este va a ser mal Este me también tapa la arteria wey mira El labo wey Pobrecita la gente que lo está viendo Puta nomas lo han tocado Claro wey Mas si lo veo una embarazada wey Puta como quisiera comer con mi tío co Con este Simpa Podemos rematar con unos taquitos o hasta ahí va a caer full Tu decide Si va a ver Si entra esta que no entra con el taco Va wey Está bien bueno wey Pero ferrate que ya falta wey Ey si ya wey ya nada nada 20 minutos para que nos quiten 500 gramos Ey Apúrate ya mierda apúrate Amara todo bien lento Mira si ahora si ahora si Ya bueno bueno Llegale papá Llegale, llegale Simpa Dale, dale, dale con todo Entonces traele su coca al Simpa Traele su coca Un paso de coca No, no, no Linón Vamos a perder Hay que engordar Linón gorda imaginate verga classmates Un time Bueno mi gente Nosotros acabamos de llegar a casa La ultima comida del sejota Fueron los taquitos Te vamos a mostrar la hora Son las siete 11 spice Pero lo debemos meter Quase una hora antes que el equipo del megadín El Simpa Reto j collegas Y los metrillo Y aqui le estamos dando agua Ya saben mire la panza A la madre Ahí esta Bien sejota Tómale A ver tío No vamos a mostrar cuantos subiste tío Porque le hacemos un subiendo de peso A ver, güey, chícate nada más cuánto Vamos a ver, güey, qué gordo Nada más mire si subiste ¿Subiste? A ver, güey ¿Y subí, eh? A ver, a ver Amigos, ya nos vamos No se diga sin pago, güey Sin pago, güey, de verdad está acabado Pero yo digo que se tiene que aferrar más ¿De dónde se trata este? De aferrarse, el que coma más Y ahorita vamos a rematar, Jorge, con uno de tres taquitos Y su Coca-Cola que él pidió Sin pago, güey, ¿cómo vas? Ya me siento algo llenito, güey, pero ahorita Un poquito más La mínima, ya, para No es que nos va a ganar el pendejo de Leo No, tenemos que ganar, papi Así que sin pago, güey La carita ya triste, ido Para rematar, para engordar Dicen que es muy bueno un Cuídate, le pata, verga Deja el teléfono, güey Un buen chofer, güey Un buen chofer no puede agarrar teléfono, güey Y tú me lo enseñaste, güey Sí, pero es que para llegar más rápido, güey Ya está que hace, verga Vale, verga Ya, tenemos el tiempo encima 7.12, güey Con lo que falta el tráfico Y vamos a pasar los tacos Vamos a llegar razando, güey Razando Razando Amigos, pues venimos al último Aquí, la última Y nos vamos Unos taquitos para mi primito aquí Que está muriendo Pobrecito Estoy preocupando, güey Que mi tía Me va a pegar Su hijito Está triste tanto comer Últimos, cuatro taquitos, ¿verdad? Cuatro y ya, simpa, güey Cuatro y ya, simpa Ya nada más Ya, porque estoy a dieta Entonces, amigos Solo estamos esperando Al equipo del Megadín Y en cuanto lleguen Comenzamos con El final del video El pesaje Amigos, ya estamos Fuera de la casa Donde va a ser el pesaje Ya son las siete Con cuarenta, simpa Me está cagando Me está cagando No, man ¿Qué dijo el dos? Me cierra el culo Ya no sentí el olor a mierda Ahí viene a regalarme uno, güey Este año, güey, te vea Que va a ser papá, güey Papá Es lo último, simpa, güey Es lo último Cerradito, güey Párate, simpa Eso, párate Caminando y comiendo Para que baje el pinche Te quita eso Bailando, bailando, bailando Bueno, amigos Eso fue lo último Que el simpa va a ingerir Para que ya sea el pesaje Ya son las Exactamente Las siete con cuarenta y cinco minutos Quince minutos más Y el buchi tiene que estar aquí Si no, se la va a aplicar La penalización Que son quinientos gramos Así que nosotros El simpa ya está comiéndose El último taco Los metemos a la casa Y esperamos a que venga la banda Para el pesaje No se vayan Bueno, amigos Hemos terminado el día de hoy Con la comedera que tuvo el simpa Y pensamos Que el equipo del huicho El tío gordo y el ceja No estaban aquí Todavía dijimos a huevo Ojalá no vengan rápido Para restar los quinientos gramos Pero, pero Aquí está Apurante, mira Me estoy cagando, güey Te vas a hacerlo De fuerza, güey A la mierda Ya, ya, ya Me estoy cagando No te doy eso Me estoy cagando, güey Ahí están esos pendejos Ahí están ya, güey Esos merga están tomando agua Esto es lo último, güey Aferra, camichín ¿Qué baja esta mierda? Esto es un litro de agua machín, güey Ay, Dios, ey Que va a ser digestión, güey Ya tomamos un tequila Los dos, güey Acabando, güey De la cámara Acabando un tequilazo Dice ¿Verdad que se siente como limpio El organismo, güey? No estoy, güey Pero Como que se empieza a destapar La arteria, ahora sí, ya Ah, sí, se taparon las arterias Se acomode ¿Qué? No, güey No, güey No, güey No, güey Voy a traer agua, güey Te metes la verga Está bien cara Ahorita nos lo rellenamos Déjalo, déjalo que agarre, güey No echa el perro Me queda en chica, va Ey, güey Ya que los pesen de una vez Ya que se dejen de mamada El CJ vive un panzudo Hasta, güey, machín Es por si de pinche perrito de rancho Vamos para arriba entonces Amigos, el Simba quiere vomitar toda la comida Es que ya no puedo Ya no puedo Bueno, amigos Hemos llegado al final del video Lo más importante El pesaje, tío Comimos como bestia Los tres, Gordo y CJ Son los tragaron más Pero solo tú te vas a La comida de ahora Te empujando la de ayer Me apúrate, mejor verga ya Vale, vamos a traer la vasca Me ganaron la vasca Me ganaron la vasca, güey Me ganaron la vasca, amigo Fue 93.400 Tramos lo que peso el CJ Venga El CJ peso 3 kilos Ah, güey, güey No mames, no mames 3 kilos cerrados Bien, bien, bien 3 kilos cerrados Tío, apúrate, quiero el cagado Vamos Con el equipo El campeón, el campeón Campeón, campeón ¿Qué opinas, güey? 3 kilos subió, güey 3 kilos, no mames Yo subí 4, güey No, madre Ya, ya, ya Y bueno, amigos Vámonos con el equipo Del negadín, chaguetín CJ subió 3 kilos cerrados Simpa, antes que suba ¿Cuánto peso? 70.5 70.5 Ya, 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 dale Venga, Simpa, pesa Dale, bego 3 kilos sin ti 3 kilos ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, empeo! ¡Vale, empeo! ¡Vale, empeo! ¡Vale, empeo! ¡Vale, empeo! ¿Vale, empeo? ¿Vale, empeo? ¡Vale, empeo! ¡Vale, empeo! ¡Vale, empeo! ¡Vale, empeo! ¡Vale, empeo! Amigos, ahí está El campeón actual Farri Este, el coach Jorge Cuello de iguana y no tengo cuello de igual tu eres tortuga jamás no tengo cuello de tortuga felicidades fueron 3 kilos y medio vamos a estar peñizaron bonito y sabroso no puedo creer y con un participante mediano si si de que no ya no te voy a decir algo te dije que con la junta no me mandaran ustedes son los buenos yo lo dije ese pinche duro esta asado mira wey yo dije algo que si no ganaba con el wicho ya no va a ser nada dijimos si ya esta bien no ganamos nos separamos ya bye 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 tío bye asi que felicidades hey nuestro competidor esta vomitando aun siga vomitando esta liberando espacio relajando la nutria el simba fue a vomitar amigo asi que felicidades a los nuevos campeones amigos hey ya te cuentas es campeón dolme y campeón en peso el primo asi que estaria chido un campeón contra campeón asi no la quito campeón de campeones en algun otro video mas adelante ya paso por los huevos en si asi que se enfrentara campeón contra campeón en un futuro 2 mea duele la torre va a haber un trofeo especial ese dia campeón de campeones y un premio aparte un premio y un trofeo y un trofeo asi que eso va a ser mas adelante asi que eso que el simba hubo un pequeño accidentillo va wey aun asi ganamos wey a huevo es un buen equipo que yo y vinos le coque a ayudarnos tambien ventele verga tu y yo nada mas no es que el llego al ultimo si al ultimo ya ya se ha hecho la chamba cuando el llego si ya ya no le puedo dar a los créditos ese verga y bueno amigos felicidades wey porque sinceramente ahi lo van a ver en el video todo lo que comemos no se porque no hace tanto efecto no se que la estrategia tuya es muy buena eres un buen comedor de jardín no pero estoy asi eres un buen comedor no se wey no se pero yo creo que la es el metabolismo de ustedes wey esta muy muy rapido porque el sejota me imagino que le hiciste comer si bastante ahi lo vieron ahi en el video comio demasiado tomo coca, taco, ah infinidad de cosas impresionante yo pense sinceramente que simba subiera a lo mucho unos 2 kilos pero me sorprendio 3 kilos y medio casi 4 kilos y si quieres ver el video de campeon contra campeon ya saben diganlo aqui bajo la caja en los comentarios ya saben el video martes de 12 y media a 3 de la tarde en el canal de Zonkacobates cada martes sin falla no adi y nos vemos en un proximo video asi que amigos ya saben cuídense mucho adios